Son los terceros bachilleratos. Entonces, lógicamente, hacerse esto en esta presentación de las candidatas... ¿Ya está grabada? Vamos a aplaudir las conferencias. Vamos a tener respeto, porque es fácil para sacar. A ver, ¿dónde se escuchan las cosas más fuertes? Vamos a ver. ¡Alto, alto! ¿No entendieron? ¿No entendieron? ¡Alto! ¡Alto! ¡Cuando diga aplausos, aplausos! ¡Cuando diga gritos, gritos! Y cuando diga gritos y aplausos, ahí vamos a ver. ¡Son los aplausos! ¡Uh, no se escuchan esos aplausos! ¡No se escuchan! ¡Listo! ¡Ahora son los gritos! ¡Estamos un poquito llorando! ¡Estamos un poquito llorando! ¡Estamos un poquito llorando! ¡Eso es el personal que está en el cuadro, sí! ¡Peta cuidado! ¡A mí me gusta llamar al cuadro! ¿Qué es eso? ¡Un poquito llorando! ¿Qué es eso? ¡Un poquito llorando! ¿Qué es eso? ¡Un poquito llorando! ¡Coniesta! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos a ver! ¿Quiere escuchar? ¡Gritos y aplausos! ¡Ahí estamos enseñando a Mario Mendoza a Bando! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Vamos a ver ahora cuál es el curso que está más animado! ¡O el grado más animado! ¡Vamos a ver! ¡Los gritos y aplausos de cuarto grado! ¡Ahí está! 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 ¡Los gritos y aplausos de quinto grado! ¡Ahí está! 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 ¡ Y vamos a escuchar ahora los gritos y aplausos de todos octavos. Al tiempo está octavo, todo octavo, muy bien. ¡Listo! Se supone que va subiendo más, ¿no? Se supone, vamos a ver. Los gritos y aplausos de él nos vamos. Antes como que bajó, parece que bajó. Y unidos ahí, ¡gritos y aplausos de décimo! Se gusta más gritos menos aplausos porque los de allá están, acá están congelados. ¡Y los gritos y aplausos de primero! No hay primero, no hay, no hay. ¿Ya se dio cuenta, no? Estamos haciendo esto para darnos cuenta quién es lo que aplaude, quién es lo que parla. Ya nos digo cuenta que primero va a ser ato para esto, nos tiene. ¡Y los gritos y aplausos de segundo bachillerato! ¡Ya, ya se dio cuenta, ¿no? ¿Verdad? ¡Y los gritos y aplausos de tercero! ¡Ya, ya se refiere! ¡Ya, ya se refiere! ¡Ya, ya se refiere! ¡Bueno! ¡Eso ha hecho esto! Ahora, si viene el segundo bachillerato, como no sirve para esto de aplaudir, se me va a la salva. ¡Sencillo! 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 ¡No se refiere! ¡Si no aplaudan, se van a la denuncia! ¡Es más! ¡Iremos! ¡Aplausos! 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 Listo, segundo tenemos la oportunidad de mandarlo al patio primero. ¡Listo y aplausos! ¡Aplausos! 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 ¿Estamos listos? ¿Ya estamos? ¡Perfecto! Representando al tercero bachillerato, la señorita María Isabel López Méndez. ¡Aplausos! Con su caballero, el cadete, Ariel José de Bopelay. ¡Fuertes aplausos para recibir a la candidata número uno, María Isabel López Méndez! ¡Aplausos! 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 Ahí la vemos Realizando su respectiva pasarela A Lely Zamara Mantuano Torres Con su caballero El cadete Sebastián Emanuel Romero Álvarez Fuertes los aplausos nuevamente Para recibir a Lely Zamara Mantuano Torres El cadete Sebastián Emanuel Romero Álvarez Muy bien Recedimos la rechazo de la campaña A Lely Zamara Mantuano Torres En el momento de recibir a la candidata número tres La señorita Milena Gisley López-Plan Y la rechazo de la ciudad A continuación A Lely Zamara Mantuano Torres Desde el caballo En el caballo La Cispo Bando 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahora en el momento, voy a recibir a nuestra propia candidata. Recibimos con vueltas a la señora Agni Domínguez Véctor Ferragón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! En este momento realiza la pasarela junto a su caballero, el cadete Ángel Jesús Luna Moreira. En este momento realiza la pasarela junto a su caballero, el cadete Ángel Jesús Luna Moreira. En este momento realiza la pasarela junto a su caballero, el cadete Ángel Jesús Luna Moreira. Ok, ahora es momento de una pequeña presentación por parte de las candidatas para que ustedes sepan sus respectivos nombres y al curso al que representan. Y en este momento están realizando las respectivas fotografías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! bachillerato A. Gracias. Muchas gracias, María Isabel López Méndez, quien representa al tercero bachillerato A. Continuación, la candidata número dos. Muy buenos días, público presente. Muy buenos días, público presente. Soy Aleli Zamara Mastro Torres y represento con mucho orgullo a tercera bachillerato A. Muy bien, muchas gracias a Aleli Mastroano Torres, quien representa también a tercero de bachillerato A. Ahora tenemos a la candidata número tres. Buenos días a todos, mi nombre es Milena Lupe Pilar, represento a tercero A. Muy bien, muchas gracias, Milena Lupe Pilar, quien representa a tercero bachillerato A. Ahora nos acompaña la candidata número cuatro. Buenos días con todos, soy Ásia Domélica Mechichan Gariolo, tengo 16 años de edad y con mucho orgullo represento al tercero bachillerato para el nueve. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De la misma manera como fue recibida, en este momento es hora de continuar. Vamos a despedir a las compañeras en el mismo orden en que salieron. Regresa al laboratorio. Ok, candidato número número uno, estimamos con fuertes aplausos, a María Isabel López Méndez, y su caballero, el galete, Javier, José, Tomo Pilar. De la misma manera, candidata número dos, Valencia Mara, Mancuaro Torres, José, Tomo Pilar, el galete, Sebastián Manuel Romero Álvarez. Candidata número tres, Marita Milena, que fue Lucas Montalco Domingo Pilar, y su caballero, el caballero, Francisco Armando Bartolomo Pohaz. Y también nos invimimos a la candidata número cuatro, la señorita África Domíngala de Cana Dorada, y su caballero, el caballero, Andrés López, 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 y Ana Morena. Cuesta el aplauso. O sea, para recibir a la candidata carrera, que es posible de ¡Gracias!